¿Qué pasó, papá? Ya casi se va. Sí, a poco me falta. Quería decirte algo. ¿Qué pasó? Quiero aconsejarte y darte unas palabras como papá. Y estas palabras, espero que las tengas en tu mente porque algún día te van a servir. ¿Qué pasó? ¿Nos asustan? No, pues estás en una edad en la cual, hija, pues, cualquiera puede tirarte cosas bonitas en la calle. Te quiera llamar la atención a aquellas personas cuando salís y te miran bonita, pero que quieren hacerte en un momento daño. Pues, me imagino, mucha gente está en eso. Y yo, hija, no quiero que nadie te haga daño. A lo mejor con unas palabras puedan hacerte caer, pues, y caigas en manos de cipotes que no quisieran. Yo quiero para ti un buen futuro. Sí, papá, yo sé. ¿Verdad? Entonces, son consejos para que no cualquier papá los da hoy, pues, o cualquier hija no los acata. ¿Verdad? Hay muchas hijas que, no, papá, ya tengo mi edad y déjame por mí, por mí solo. Entonces, yo sé que vos aprendes bien de tus padres y tomas los consejos a bien. Y puedes hacer lo que yo deseo para que en un futuro, pues, sea feliz. Sí, yo le agradezco mucho por tomarse el tiempo para aconsejarme. Usted siempre está ahí pendiente de mí y todo lo que preguntaba. O sea, está bastante pendiente y le agradezco mucho porque ha sido un buen padre hasta el día de hoy. Yo sé que así va a ser siempre. Me apoyen todo y, pues, yo tomaré en cuenta sus palabras. Qué bueno, hija. Eso me encanta. Y, bueno, y, este, voy a ver si hago otra vueltecita. Voy a sacar mi maletín. Ah, voy a sacar. Voy a hacer una vueltecita. Igual yo más tarde creo que voy a salir un rato, papá. Bueno, está bien. Bueno, con cuidado todo. Sí, sí, papá. Levantate ya de ahí, papá. O sea, siempre es lo mismo. Donde quiera que vayamos vos ahí te acomodas bien y yo, pues, me quedo ahí como si nada, como si no se hubiera con mi novio. Yo creo que está conmigo y eso es lo que pasa. Mira, ¿y por fin fuiste a trabajar o qué? No, y sabes cómo me pongo para ir a trabajar. Pero, ¿y por qué no me contestaste si te escribí a las 10 de la mañana y nada? Creo que no me había levantado. A esa hora, ¿en serio? No, lo que pasa. O sea, y mira, te dan trabajos y no agradeces, o sea, porque si después... Sí, sí, y te he contado cómo me pongo y así quieres que vaya. Sí, pero si ya así después nadie te da trabajo, ¿y cómo le vas a hacer? Y preocupándote bien, vos relájate. Mira, es que tenemos que pensar, o sea, tienes que pensar en el futuro, o sea, que necesitas un trabajo. Imagínate, ya estás pensando, no, ni siquiera, o sea, ni siquiera ha pasado y ya estás, relájate, mi amor, vos sabes, ¿sabes cierto? Mira, vaya, pues ya no te digo nada de eso. Y, por cierto, ahora me estuvo aconsejando mis papás, ya sabes, como lo hacen siempre. Y me dijo, o sea, de él, que más clara, que eso, que lo otro. Sermones de papás. Ajá, pero lo que te quiero decir es que él no sabe nada todavía de nosotros, porque él le pide en directo y en ningún momento me insinuó nada que yo anduviera con alguien. O sea, no sospecha absolutamente nada. Así es que no hay problema, porque, pues, o sea, ya sabes cómo es. No, pues sí, está bien. Y que si quieres, vamos, te voy a comprar un fresquito de Acora, creo que venden ahí en la tienda. Vamos. Ando dos Coras, compramos uno cada uno. Vamos. Ay, mira, por lo que te dije, que también éramos para acá, es porque te tengo que decir algo súper importante. ¿Y qué pasó? Ay. Bueno, te quiero contar sobre mi novio. Bueno, ya lo conoce bien y sabes un poco cómo es él. Pero yo platico con él, trato de aconsejarlo, que trabaje. O sea, no es que yo sea interesada, porque vos me conoces bien y yo en ningún momento, o sea, he pensado en eso, que quiero un hombre adinerado, que me dé luz ni nada. Pero, o sea, yo lo quiero bastante a él y me gustaría ver que él se esforzara, que le gustara trabajar. Pero a él no le gusta trabajar, no le gusta hacer nada, ni siquiera trabajar unas dos horas, aunque sea. O sea, él se pone 15 minutos y ya, ay, que me siento enfermo, que no, y que se va para su casa. O sea, no le gusta hacer nada. Los hombres que son araganes de por sí, ellos ya nunca cambian, porque ya están acostumbrados a la misma rutina de no hacer nada. O sea, imagínate el colmo, es que la mamá le da dinero, o sea, la mamá es lo que gana él, o su papá, no sé, pero bien que, o sea, él no anda dinero que él ha ganado, porque incluso a veces hasta me dice, ahora no anda dinero y así. Yo me siento mal, porque a mí me gustaría ver que él se preocupara por el futuro. Y que se hiciera de sus propias cosas. Ajá, porque, pues, o sea... Pero ya lo que te conviene hacer es que lo dejes y mejor te busques a alguien más. ¿Cómo? Dejarlo, no, yo no puedo dejarlo. ¿Y por qué no? O sea, ¿no estás? Mira, vos me has visto así como andado esos días toda distraída, como preocupada, y lo que pasa es que... Bueno, no sé ni cómo decirte eso. ¿Y qué pasó? Decime. Que estoy embarazada. ¿Qué? Sí, yo... ¿Pero qué? O sea, es que uno en el momento no piensa las cosas y yo me deje llevar, o sea, sabes cómo lo quiero y todo, y por eso estoy más preocupada, y por eso trato de decirle a él, yo no le he contado nada aún. Entonces... Soy la primera en saberlo. Y por favor, te pido que me guardes el secreto mientras yo no diga nada. Pero ahora con más razón tenés que decirle que cambie, porque si no, ¿qué futuro te va a dar abuso a tu hijo? Yo espero que, o sea, al hablar con él y decirle lo que está pasando, es que no quiero conmigo a mi papá todavía porque no estoy lista para decirle. Voy a hablar con él y luego espero que él se haga responsable y me diga que, o sea, que sí, se va a preocupar por hacer algo. Y de ahí le digo a mi papá que ya... Y lo primero que tenés que hacer es hablar con él antes de decirle a tu papá. Sí, porque igual yo espero que, o sea, que él me diga que me vaya con él, obviamente va, porque es su hijo. Ay, pero igual, pues, ahora que ya te conté eso me siento un poco más desahogada y vamos a esperar porque si no me va a venir a preguntar mi papá qué pasa. Pero vos tratá de estar tranquila y de agarrar las cosas con calma para que no... ¿Por qué te tardaste? Estaba durmiendo, me despertaste con tu llamada y más que... Estaba durmiendo a esa hora, son las 3 de la tarde, en serio. Sí, ¿qué tiene? O sea, no es importante venir a verme y por eso hasta molesto, venís. Sí, es importante, pero igual ahora no me habías avisado de si no hubiera dormido. Bueno, para no quitarte más tu tiempo entonces y dejar que te vayas a dormir otra vez, te tengo que decir algo súper importante. ¿Qué pasa? Bueno, pues mira, he estado pensando y pensando todos esos días porque, pues, hace unos días yo me di cuenta de algo. Me di cuenta de algo que necesitas saber. Pues, lo que pasa es que... No soy embarazada. ¿Estás embarazada? Sí, estoy embarazada, vamos a ser papás. ¿Viste que te reís? Qué bueno, de nada. Qué bueno, ajá, pero a mí lo que me preocupa es que no tienes trabajo. O sea, las personas que te han ofrecido trabajo y cómo te van a dar si les has quedado mal. ¿Y qué vamos a hacer? Por eso te preocupas. Vaya, entonces que, ¿de aire se va a alimentar nuestro bebé? No, se va a alimentar, pero igual ahí en la casa hay frijoles, agua, lo más importante que puede haber. Y, no sé, ni qué comiera tanto también, o sea, un niño cuando nazca. Un niño que va a crecer, o sea, ¿qué pensás vos? ¿Vas a conseguir trabajo? Pues no, ya te dije, igual voy a platicar con mi papá si te quiere venir para la casa. Mira, o sea, yo no quiero vivir con mis suegros, o sea, yo me imagino lo que debe ser eso. No es la misma comodidad que estar viviendo en casa propia. Mira, como que no fuera importante esto que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué? Yo no me voy a ir a vivir con ellos, o sea, no los quiero incomodar y tampoco quiero... No se van a incomodar, yo voy a hablar con ellos. Mira, yo lo que quiero es un buen futuro para mi hijo. No importa si embarazada me toca trabajar, o sea, yo lo que quiero es que él tenga algo, o sea, que yo tenga de dónde agarrar dinero. Como siempre pensando, yo sé, pero igual, ¿cómo te digo y para qué vas a estar? Mira, ¿sabes qué? Creo que lo mejor es que me vaya a la casa porque ya hasta me estresé de ver, o sea, tu reacción no me la esperaba. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy y seguir durmiendo. Disculpa que te interrumpí en tus sueños. Ya te dije que tienes... Papá. Hola, hija. ¿Puede venir? ¿Estaba acostado? Descansando un ratito ahí. No, pues, tí, ¿qué pasó? Bueno, es que tengo que hablar con algo súper importante y la verdad es que he estado pensando lo hace unos días, o sea, ¿cómo decírselo? Pero pues ahora ha llegado el día, ya. ¿Qué pasó ya? Ay, papá. La verdad, o sea, lamento desilusionarlo por cómo me ha aconsejado. Usted siempre ha estado tan pendiente de mí, pero pues tengo que... No sé cómo voy a tomar la noticia, pero ya se lo diré de una vez. Estoy embarazada. ¿Está embarazada? Sí, papá. O sea, sí, papá, yo sé, usted no se esperaba eso de mí y la verdad me siento súper mal porque pues usted me ha tenido siempre esa confianza de decirme las cosas y a mí quizá me ha faltado un poco de confianza para estar más... Pero oiga, pero ¿por qué si no tenías ni novio? ¿Qué pasó? Lo que pasa, papá, es que yo sí tenía una relación como en secreto porque yo nunca le dije nada. Es porque, o sea, tenía miedo que no aceptara a quien... O sea, ¿quién es el padre de mi hijo? Es... Alfredo. Alfredo. Pero no es el... Sí, es el predo de aquí. Es el bichito que ni sabe ni trabajar, que solo nomás sabe pasar el tiempo nomás, solo así. Es el cipote. Sí, papá, o sea, él es el padre de mi hijo y por eso es que yo, o sea, sentía como, no sé, como miedo que usted no aceptara nuestra relación y yo en realidad pues sí lo quiero mucho a él pero el problema ahora es que, o sea, yo tenía planes de decirle a él y que pues las cosas se dieran yo me voy a vivir con él, pero resulta que él no le veo iniciativa de querer trabajar. O sea, yo le dije lo que está pasando y él, o sea, ni aún así quiere conseguir un trabajo. Me ha dicho que me voy a vivir con sus padres, que estemos ahí todos revueltos, que él no, o sea, no le veo que quiera estar trabajando. Entonces, en realidad yo me siento como, no sé, como sin encontrar qué hacer. Bueno hija, la verdad es que no es una noticia que me agrade en realidad, pero nunca voy a desearte el mal a ti nunca, ni mucho menos lo que hacen varios de sacarte, abrir las puertas y que te vayas. Yo no voy a hacer eso ya. Para mi hija son bien importantes y no te preocupes que las cosas van a estar bien, pues yo siempre he deseado lo mejor para ti. Y bueno, no te preocupes, no te frustres y no te pongas así porque cuentas con mi apoyo. Aquí tienes un techo y este niño va a estar bien apoyado. Ay, gracias papá, sabía que podía contar con usted. Gracias. 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 Gracias.